Yo vine a Acton en busca de un curso que se llama Life of Meaning, buscando como emprendedora un siguiente paso en el mundo del emprendimiento. Sentía que mi empresa no estaba caminando de la forma que yo esperaba que caminara. Eso me hizo buscar aquellas cosas que no conocía acerca de los negocios y eso fue lo que eventualmente me goó Acton. Acton ha sido relevante en muchos sentidos. El primero ha sido entender mi relación con el dinero. El segundo ha sido poder identificar oportunidades de negocio. Y el tercero ha sido entenderme más a mí mismo. Me ha dado las herramientas a través de los casos de estudio que se discuten en las clases para poder adquirir de manera segura, en un entorno seguro, la experiencia para tomar las mejores decisiones para mi emprendimiento. Acton me ha permitido entender qué modelo de negocio me puede permitir una empresa que se alinee con mi estilo de vida o el estilo de vida que yo quiero fomentar. Esta maestría ha tenido un impacto muy importante en mi vida a nivel personal, buscándole propósito a lo que hago, en qué invierto mi tiempo y qué es lo que quiero hacer con el negocio que llevo. Me ha cambiado un montón. Principalmente encontré lo que diría es mi propósito en la vida. Descubrí que tengo muchos talentos más allá de los talentos que yo había encontrado dentro de mis consultorías y he buscado la forma de cómo ponerlos a prueba en la industria. Si uno quiere hacer negocios es entenderse a uno mismo, qué quiere uno de esta vida y tratar de formar eso para que se alinee con el día a día. Y en Acton pues sí, hemos leído un montón de ideas grandes y todo. Sin embargo, lo que aprendí yo más es de que el éxito de cualquier emprendedor va a ser el día a día que ellos puedan diseñar para vivir. Lo que resonó más de Acton conmigo es que eran para emprendedores y tienen esa espinita de querer conocer acerca del mundo de los negocios. Yo creo que hay mejor lugar que aquí.